¡Otro aplauso! Pero pedimos Señor que tú das la victoria a nuestra lucha, no solamente para el beneficio de los inmigrantes, sino para el beneficio del país. Porque cuando recibe la bendición que es una persona y recibe su corazón abierto, también dice bendecido. También pedir una bendición muy especial sobre los que van a compartir su historia, que es nuestra historia como país. ¡Oremos! 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 ¿Cuántos marcharon? Marchamos en un millón, ¿verdad? ¿Cuántos marcharon aquí? ¡Se levanta la mano! ¡Ok! ¡Se marchó! ¡Se marchó en un millón! ¿verdad? A ver ahora, ¿cuántos votaron aquí? ¿Cómo of us voted here? Ok, raise our hands. We voted in the millions, ok? So, we marched in the millions, we voted in the millions. The result of the administration's press, of this president's administration, his first year. El resultado del primer año de este presidente, no puede ser que nos deporten y nos corran en un millón. We need to realize that tons of families are being afforded without any problem or reasonable policy. We need to realize that the day we want to go through the head, and that there's almost nobody able to come in. It was buried in our way, and there's almost nobody able to come in. I was able to go for a mistake, because my mom and for a woman who was really wealthy, she was able to pay my tuition, basically. Yeah, the scholarships I got, I had an average GPA, GPA, I'm sorry, 3,492. All right, I finished my college courses, but it never happened except for typical figures. I excelled in my academics, and I excelled. I excelled in my academics, and I excelled. I excelled in my academics, and I excelled. Tyler, my son, and I have a medical problem. He said that he's sad, that he doesn't have anybody's place. He always, he always asks, what is the only thing that's his family that's going to come to the league? We were in social class. I mean, we weren't making as much money. We had to go from a very, very nice family home, into something much more humble, you know, smaller home. Life just wasn't the same. You know, we knew we knew we knew. Many people are talking about him, but I would give them a great opportunity to build their home. Their future. And lately, I said that lots of people are ready. I couldn't finish this without asking you to go and fight for us and break us to 45 by back. We need to 45 by back. Porque la 2.45 hoy debería fuerza a... ¡Gracias! 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 Gracias por el discernimiento, gracias por las palabras de América. I want to thank you for the warmth with which you received me and for the very generous words that América ha contribuido. And I guess I just want to start with one thing. There was a meeting at the White House. Había una reunión esta semana en Casa Blanca, donde había latinos incluyentes. There were influential latinos that went to the White House. Well, I think they made a mistake. Creo que cometieron un error, porque yo no vi a América en esa reunión de incluyentes latinos. Pero yo creo que todos sabemos por qué personas como Ángel no fueron invitadas a mí. Y quiero decirle a ustedes que por mi parte, yo no voy a ser a cómpice de ninguna reunión. En la Casa Blanca, generalmente se trata de la reducción de un político a la presidencia de los Estados Unidos. Si quieren que vaya a la Casa Blanca, que me inviten a hablar y responder a las peticiones de las familias que han hecho un llamado de justicia aquí en esta iglesia. I want to thank all of the wonderful leaders of this church, of the church, in our community again, for standing with us. I want to thank you so much, Father. I want to thank you so much, Father, for speaking to us about us, to fill these puests, and to fill these churches with the voices of our community. Now, I want to give a response to the mothers, the wives, the children, of those who have come to give us a petition. Quiero responder con este paso a todas las peticiones, y quiero que ustedes entiendan una cosa, que lo que yo voy a responder ahora está escrito aquí, y lo traje. Pero quiero que ustedes se den cuenta, cómo es que estas palabras son la contestación exacta que nuestra comunidad necesita a las peticiones que se hicieron hoy, hoy, en abril de 2011. Pero estas palabras son del verano de 2008. Síganle a estas palabras, que yo creo que entonces vamos a tener un poco de base, de entender por qué es que nuestra petición es una petición correcta. And maybe after listening to these words, you will understand what it is, that our petition is a correct one, here this morning, and how it responds. Escuchen. 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 o como Sheena, las familias separadas, somos comprometidos a ayudarlos, solo en sus casos. Así que nuestra pregunta es, ¿cómo podemos utilizar situaciones como Sheena y ours, no solo para que haya un problema sino para que pueda afectar a otros? Es una pregunta. Es una pregunta. Y ya que ustedes no, la reunión formal pueden pasar los que están acá, más para frente, para verlos, etc. ¿Ves? 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 Look, when we say that we like the President of the United States to use his administrator, that's exactly what we're talking about, in the memorandum, that was written, by my workers, in the memorandum? No dice que el Presidente tiene la autoridad de conferirle a todos. ¿Verdad? Can I do that? It doesn't say that it is here everybody in the state of the United States. No that's going to be a centenar.